Tengo el alma en pedazos A bailar Enloquecerá, enloquecerá Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará A ver, iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará ¿Qué dice? Llora me llama, implora mis besos de nuevo Pide a Chuta que se me la desalmar Llora me llama, implora por mi amor Pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Soy tu prisionero y no tengo alma de robot Porque hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y te llevo mi corazón Soy tu prisionero y no tengo alma de robot Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y te llevo mi corazón Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Mi niña bonita, mi lucha princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos nos nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue tonto, mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor